El Legislario de Núñez, grandes hombres que nos ayudan a hacer más en la ciudad de Senado, para construir la democracia. El Senado ha sido y será fundamental para México, porque hay mucha gracia. Cámara de Senadores, se exagirá en la primera legislatura, responsabilidad, trabajo de la democracia. Rosalda, con la ayuda de sus hijos, hará lo que sea para impresionar a Rolando. ¡Pero mete la panza, mamá! ¡Ya mamá, remolgame! ¡No, mi chico, esta es la teardora! ¡Ve, sí! ¡Van a volver a amarme!